NOOOOO Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien Yo les vengo a estar en un nuevo video Y pues nada chicos como pueden ver Minecraft Pokedexio no está muy parecido a lo normal chicos La verdad es que es una tremenda locura Pero bueno chicos en esta ocasión les voy a enseñar algo super loco chicos De como tener el mundo Se puede decir que el planeta redondo chicos de Minecraft La verdad es que es una tremenda locura O sea chicos realmente o sea llevo jugando Esto como un minuto chicos probando esto Y la verdad es que ya siento como que no sé Me siento un poco mareado realmente chicos Este es algo épico chicos para instalárselos a un amigo Y trolearlo la verdad es que está super épico Pero bueno chicos antes de todo les voy a comentar De que no olviden de suscribirse al canal chicos Para que no se pierdan las próximas actualizaciones Y no olviden de Minecraft Pokedexio Y también si es el caso que te gusta el contenido No olvides darle ahí donde dice suscribirte Y no olvides también activar la campanita Para que no se pierdan las próximas actualizaciones de Minecraft Pokedexion Que en veces dicen suscriptores Dicen un suscriptor Me enteré de que me llegó la notificación de la nueva actualización Hace un mes Y pues la verdad es que o sea ya lleva muchísimo tiempo Que salió esa actualización Por eso les digo chicos O sea toda la gente que no tiene eso activado la campanita Activenla chicos Es totalmente gratis Solamente la pican y listo chicos Y pues nada Como les digo En esta ocasión chicos Para tener el mundo así De este mundo redondo chicos Lo único que tienen que hacer Es decir en la descripción de este video chicos Es muy sencillo Solamente se van a la descripción del video Les descargan el archivo que tendrá en la descripción Y pues Ya que se la descargue Lo que tienen que hacer solamente es tocarlo Se le instala automáticamente Y ya que se le instale automáticamente Lo único que tienes que hacer Es seleccionarlo como paquete de recursos Del mundo donde tú quieras utilizar Te lo puedes instalar a un amigo Y créeme que va a vomitar En serio La verdad es una tremenda locura Solamente te vas acá A paquetes de recursos Y aquí seleccionan lo que es Este archivo que se llama Roundboard shader Ya sabes que todos los créditos En la descripción Y pues nada chicos Como les digo Es una tremenda locura Chicos del Minecraft Pocket Edition Redondo O sea esto Esto está muy súper loco chicos Es que esto está súper extraño Miren imagínense jugaron Un no sé Por ejemplo Un Skyward O algo así chicos Con el planeta redondo La verdad es que estaría súper loco Pero bueno chicos Dejen su like si les gustaría Que seamos un reto así No olviden suscribirse No olviden también Aponer el video con su like Que no les cuesta absolutamente nada Yo me despido Cuídense mucho Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!